Las acrobacias lingüísticas son pan de cada día en la filosofía. Figuras como Hegel y Heidegger inmediatamente son reconocidas por la dificultad a la hora de leer sus obras. Incluso los filósofos franceses, quienes un día fueron modelo de prosa clara, han dado muestra de este gusto por el estilo enredado, no siendo suficiente el dominio del idioma para poder interpretar autores como Lacan, Derrida o De Luz, sino también que hay que familiarizarse con determinado modo de expresarse. Al fin y al cabo, cuanto más difícil de entender parezca el pensamiento propio, podemos aparentarse más profundos. Lo que me hace pensar es que si entendiste este video, probablemente lo hice mal. Seguramente en más de una ocasión has estado escuchando algún que otro tema de Mar Anthony y de repente... ¡Ataca Sergio! Lo más probable es que no te haya saltado la duda en una primera impresión, pero después de varias canciones y siendo un melómano compulsivo, fan de la salsa, bolero o balada pop, arriba es a la siguiente pregunta, ¿Quién es Sergio? y más importante aún, ¿A quién ataca? Y bueno, como estamos para salir de dudas, Sergio Jorge es uno de los compositores y productores más exitosos de la música latina, además de ejercer como arreglista para numerosas figuras como Tito Nieves, Thalía y, por supuesto, una de las grandes estrellas de la salsa cubana, Celia Cruz. Por otra parte, cabe mencionar que ha sido ganador en cuatro ocasiones del premio Grammy al mejor productor del año, lo que nos sirve para hacernos una idea de por qué Mar Anthony lo manda a atacar. Según Frederick Jameson, el cine ha atravesado tres fases análogas que permiten definir épocas, el periodo clásico, el modernista y el postmodernista. El cine clásico, centrado en el realismo y basado en convenciones narrativas reconocibles, marcado por el florecimiento y la expansión de Hollywood. El cine moderno empieza con los grandes autores de mediados del siglo XX, Fellini, Bergman, y sigue con los movimientos rupturistas, el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa, el nuevo cine alemán. De esta forma, el cine clásico queda completamente absorbido y procede ahora a romper sus reglas, exponer y hasta parodiar sus convenciones. Pero esta ola pasa rápido, llegando a la fase postmoderna, un cine que conoce a la perfección tanto el periodo clásico como las rupturas modernistas, pero que las da por amortizadas, teniendo como características la intertextualidad, hiperrealidad, mezcla, ironía y nostalgia. En su origen, los chistes se cuentan siempre que ya se han oído. Recordemos la proverbial expresión, ¿conoces el chiste de? Ahí reside su misterio, son idiosincrásicos, representan una singular creatividad del lenguaje, además de ser colectivos, anónimos, que de repente aparecen de la nada. La idea de que tiene que existir un autor es convenientemente paranoica, significa que tiene que haber un otro del otro, como si el poder generativo del lenguaje tuviera que personalizarse en un agente que lo controla. Por eso, desde la perspectiva teológica, Dios es el bromista supremo. Esa es la tesis del relato de Isaac Asimov, acerca del grupo de historiadores del lenguaje que, a fin de sustentar la hipótesis de que Dios creó al hombre a partir de los monos, contándoles a estos un chiste, intenta reconstruir ese chiste. Por cierto, para un miembro de la tradición judeocristiana, esta labor es superflua, puesto que todos sabemos que el chiste era, no comas del árbol del conocimiento. Durante los últimos tiempos, los lingüistas y los filósofos del lenguaje se han afanado en la búsqueda de universales lingüísticos, es decir, de las características comunes de todas las lenguas. Y aunque se ha descubierto una serie de rasgos que comparten todos los lenguajes verbales, este ha resultado ser un campo de estudio especialmente resbaladizo, en el que más de uno ha dado algún que otro patinazo por generalizar apresuradamente. Tal es el caso que narraba John Alien Paulus en su libro Pienso Luego Río, sobre un filósofo que pronunciaba una conferencia a propósito del lenguaje, afirmando que mientras existen lenguas donde la doble negación tiene un sentido positivo y otras en las que tiene un sentido negativo, no existe, sin embargo, ninguna lengua en la que la doble afirmación tenga un sentido negativo. Tesis que quedó desmentida inmediatamente cuando uno de los oyentes repuso con ironía. Sí, sí. Karl Marx pasó buena parte de su vida investigando en la biblioteca del Museo Británico. El objeto fundamental de su estudio no era otro que desentrañar las características de la sociedad capitalista. Finalmente, sus investigaciones culminaron en la publicación de la que se considera hoy su principal obra, El Capital. Pero con tanto investigar, Marx desatendió el cuidado de otros aspectos más cotidianos de su vida. Él y su familia vivieron siempre en unas condiciones bastante humildes. Su principal fuente de ingreso eran los artículos que escribía para algunos periódicos y la ayuda que recibía de su amigo y colaborador, Federico Engels. De ahí que algún tiempo después de su muerte, su hija, Jenny Marx, comentara, Ojalá mi querido padre hubiera pasado algún tiempo adquiriendo capital en lugar de limitarse a escribir sobre él. Descartes y Locke, tan opuestos en sus teorías, coincidían sin embargo en afirmar que todo lo que conocemos son ideas. Aunque Descartes pensaba que los humanos tienen ciertas ideas innatas y Locke decía que todas procedían de la experiencia. Berkeley estará de acuerdo con ellos, pero concluirá que si todo lo que conocemos son ideas, no podemos demostrar que existe una realidad exterior a ellas. Solo existen, por tanto, las cualidades percibidas y los sujetos que las perciben. A este respecto, ya en el siglo XX, el filósofo británico George Edward Moore, defensor del realismo y del sentido común, afirmaba con algo de sarcasmo que para demostrar la existencia del mundo exterior bastaba con extender las manos hacia afuera. Pero aún, con menos contemplaciones, anduvo en el siglo XVIII Samuel Johnson, quien le arrió un día una patada, una piedra, mientras boceaba. Así demuestro yo la existencia del mundo exterior. Para Carl Raymond Popper, en la política rige el mismo principio que en la filosofía y la ciencia. No existe el conocimiento definitivo, tan solo aproximaciones a una solución mejor. Y para que ésta sea posible, la sociedad debe estar dispuesta a aceptar la crítica. Emergente en una época polarizada y marcada por la Primera Guerra Mundial, condicionado a raíz de sucesos personales, sintió una profunda desconfianza ante todas las ideologías que sostuvieran la legitimidad de unos pocos para guiar a los hombres hacia unas condiciones de vida más favorables. Popper sostuvo que solo podía comprenderse la historia desde la mirada retrospectiva y que solo habría cabida a una u otra tendencia de evolución posterior. Sin embargo, no podía predecirse el curso futuro de la historia, contrario a los pensadores más influyentes de esta filosofía, Hegel y Marx. Según él, esta forma de pensar tenía su origen en Platón y en su proyecto de un estado gobernado por una élite. Es en el segundo volumen de su libro La Sociedad Abierta donde comenta al respecto de todos los ideales políticos, quizás el más peligroso sea el deseo de construir el cielo en la tierra, ya que dicho intento conduce siempre al infierno. El filósofo alemán Immanuel Kant vivió toda su vida soltero y de ahí que cuando le preguntaban como es que no se había casado nunca, Kant respondía medio en broma Cuando pude haber disfrutado del matrimonio no estaba en condiciones de permitírmelo y cuando pude permitírmelo no estaba en condiciones de disfrutarlo. Esto debido a que procedía de una familia humilde y durante su juventud pasó bastante dificultades económicas. Solo cuando consiguió un puesto de profesor en la universidad pudo vivir más desahogadamente. A pesar de esto, trató siempre con suma delicadeza y cortesía a las mujeres. Le gustaba provocar a las damas diciéndoles que se podía demostrar siguiendo un texto de la Biblia que las mujeres no van al cielo. Pues según cuenta un pasaje del Apocalipsis de San Juan, el cielo llevó a quedarse en silencio durante media hora. Sin embargo, Kant bromeaba diciendo que tal cosa habría resultado imposible de haber habido allí alguna mujer. Con una visión tan pesimista de la política y de la condición humana, no es de extrañar que de Nicolás Maquiavelo circule siguiente rumor en torno a su muerte. Se dice que ya enfermo y poco antes de fallecer soñó que estaba muerto y en su visión pudo apreciar cómo lucían el paraíso y el infierno. En el paraíso moraban los hambrientos, los mansos y los pobres de espíritu, mientras que el infierno estaba repleto de filósofos, libertinos y hombres de estado. Cuando Maquiavelo relató su extraña visión, alguien le preguntó dónde preferiría pasar a la eternidad, a lo que éste respondió, sin lugar a dudas, prefiero la compañía de papas, príncipes y reyes a la de frailes, mendigos y apóstoles. Finalmente, Spinoza decidió que las religiones convencionales son una mezcla de superstición y engaño y útiles tan solo en la medida en que guían a las masas no filosóficas hacia unos principios moralmente básicos. El dios alternativo de Spinoza, a diferencia del dios hebreo, no tiene opiniones ni preferencias y definitivamente tampoco elige entre pueblos y gente. Amar al dios de Spinoza parece incluir ser uno con la naturaleza. Dichas afirmaciones le valieron la excomunión, sin embargo, apenas era motivo de preocupación para alguien que se guiara por este sistema religioso. Por el contrario, solo le sirvió para reforzar sus convicciones políticas de que la sociedad necesita un régimen laico para mantener controladas a las diversas autoridades religiosas. En su teoría política, Spinoza adopta de su contemporáneo e interlocutor epistolar, Thomas Hobbes, muchos puntos de vista sobre la naturaleza humana y la necesidad de un gobierno central fuerte, pero, a diferencia de Hobbes, Spinoza aboga por la tolerancia política, lo cual resulta bastante natural dada sus circunstancias personales, pero también argumentó que la tolerancia es esencial para obtener el consentimiento de los ciudadanos para ser gobernados. Montaigne, el filósofo francés del siglo XVI, pensaba que no había en su época mejor institución que la del matrimonio, aunque eso sí, matizaba que la elección del cónyuge debía hacerse siempre con criterios racionales y no dejándose llevar por las pasiones. A pesar de que tanto se quejen de su vida marital, argumentaba que es imposible prescindir de esta institución, afirmando que, con los matrimonios ocurre lo que con las jaulas, los pájaros que están afuera se desesperan por entrar y lo que están dentro por salir. De todas formas, bromeaba también a costa del matrimonio haciendo suyo el dicho de que un matrimonio perfecto sería el de una ciega con un sordo. El alcoadón americano es un ave canora con hábitos de depredador, mejor conocida como el verdugo americano. Es un habitante de praderas y otros campos abiertos, destacando por su peculiar forma de alimentarse, pues, debido a que no tiene el típico talón de las aves rapaces, acostumbra a ensartar a sus presas en espinas, alambres de púas o las aprisiona en lugares estrechos para comerlas más fácilmente. Cabe mencionar que durante las últimas décadas su población ha disminuido gradualmente en muchas áreas, llegando a desaparecer en algunas zonas del noroeste. Aún se desconocen las razones de su reducción, pudiendo estar vinculadas con los pesticidas y o cambios de hábitat. En su tratado teológico-político, Spinoza llevó a cabo una crítica racionalista de la religión, despojándola de todo aquello que tenía de superstición. Hugo Bussell, antiguo ministro de Horken, debió de leer este libro y escribió una carta a Spinoza en la que confesaba su fe en la existencia de los fantasmas y aseguraba estar convencido de que todos eran de sexo masculino. Este último lo deducía del hecho de que los espectros no tienen la necesidad de engendrar. En el breve intercambio pistolar entre ambos, Spinoza expuso que no había ninguna evidencia que justificase la hipótesis de la existencia de los fantasmas y que solo podía ser fruto de la imaginación. En cuanto a la conjetura de que todos los fantasmas eran de sexo masculino, ironizó diciendo que no hacía falta deducirlo de ninguna otra hipótesis, sino que bastaba con que aquellos que afirmaran ver espectros echaran una mirada a sus genitales por debajo de las sábanas. Si ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Charles Bukowski, al igual que otros escritores, sostenía una fuerte relación con la bebida. No es de extrañarnos que este fuera uno de los elementos protagónicos en su escritura, en especial en su novela titulada Mujeres, donde aparece la antes comentada cita. Bukowski era consciente de que el alcohol lo destruía, mas sin embargo, también sabía que era el mecanismo y la motivación de sus textos, además de posiblemente ser su único amor verdadero. No reniega de este estilo de vida donde las relaciones insanas, el desempleo constante y la marginación social, tributan al desarrollo del estilo literario que lo caracterizó, el realismo sucio. Su obra, mayoritariamente de carácter anecdótico, es una constante reafirmación sobre esta filosofía, pudiendo fácilmente encontrar múltiples referencias, de entre las cuales destaco la siguiente. Si quieres saber dónde está Dios, pregúntale a un borracho. Profesor de psicología y economía conductual, Dan Ariel, afirma que las calificaciones de buenas o malas de nuestras experiencias dependen de cómo pasemos los últimos momentos de dichos sucesos. Esta hipótesis, mejor conocida como la regla del 10%, vendría a explicar el funcionamiento de la mente en cuanto a la percepción de nuestras preferencias. Un buen ejemplo para entender esto sería que, tras dar algún paseo o salida donde hayamos disfrutado mucho de los últimos minutos del mismo, bajo esta premisa tendremos a calificarlo como una gran experiencia, siendo este fenómeno también aplicable a otros aspectos como series, películas y libros. Esta imagen remonta a su origen en el año 2010 específicamente en un foro internacional alemán y posteriormente popularizada en 4chan acompañada de las frases Ese sentimiento cuando o el clásico I know that feel, bro. A día de hoy bajo el nombre de Wojak o Phil's Guide pretende encarnar de forma genérica emociones como la melancolía, tristeza o soledad aunque también se ha utilizado como base para generar múltiples versiones que buscan figurar y categorizar otros estereotipos o comportamientos que a menudo adoptan las personas en internet. Algunos de los más conocidos son los Dumer y Summers con sus variantes femeninas. Sin embargo, cabe mencionar la utilización del sufijo Umer para nombrar a los que fueron ganando popularidad posteriormente. San Agustín es uno de los filósofos que con más perficacia ha abordado el problema del tiempo. Esta misma agudeza le lleva a reconocer creer saber lo que es el tiempo siempre y cuando no tenga que explicárselo a alguien pues en ese preciso momento se da cuenta de que no lo sabe. Según San Agustín no hay tiempo donde no hay mundo pues sin mundo no hay cambio y sin cambio no hay tiempo. Por tanto, no pudo pasar un tiempo determinado antes de que Dios creara el mundo sino que el tiempo y el mundo solo pueden haber surgido a la misma vez. De ahí que afirme carecer de sentido preguntarse ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Tal y como ocurrió un chiste de la época por mucho que la respuesta del bromista fuera antes de la creación del mundo Dios estaba preparando el infierno para quienes hacen ese tipo de preguntas. Pascal propuso un argumento para creer en Dios que tiene forma de apuesta y parte de la siguiente interrogante ¿Qué es mejor para nuestra vida? ¿Creer en Dios o no creer? Si uno decide creer y resulta que efectivamente Dios existe entonces gana la salvación mientras que de ser lo contrario nada se pierde creyendo en su existencia por lo tanto concluida Pascal es más útil a todas luces creer en Dios sin embargo se ha señalado su propuesta de falaz esto se debe a que una pequeña probabilidad de ganar una gran apuesta no justifica por sí misma la creencia pero apartando la lógica la creencia en Dios a través de una fe calculada radica en un interés egoísta y no constituye un fin por sí misma. Se dice que el sueño polifásico es el sueño de las mentes pensantes dentro de las cuales se le atribuye esta metodología Leonardo da Vinci la finalidad de este tipo de sueño es permanecer despierto durante más tiempo para ser más productivo y lograr así un mayor rendimiento algunas de las formas de realizar esta rutina son la Everyman y Uberman ambas consisten en dosificar las horas de sueño en pequeños periodos de descansos repartidos a lo largo del día en algún momento de la historia se pensó que dormir era una pérdida de tiempo y si se dejaba de hacerlo por tantas horas llevando a cabo el sueño polifásico se ganaría en productividad pero actualmente se ha comprobado que el sueño monofásico o el normal tiene muchos beneficios tanto físicos y fisiológicos como cognitivos en los que los procesos de aprendizaje y la memoria se consolidan y el estado de ánimo mejora lo que se resumiría en una mayor calidad de vida los días en el que el poeta romano Horacio escribió las palabras Carpe Diem en el primer libro de sus odas fueron testigos del fin de una de las guerras civiles más largas y atroces del imperio romano toma este día y confía tan poco como puedas en el siguiente sería la forma completa de la cita la manera española aprovecha el día si bien no es literal es una traducción acertada de lo que quería decir Horacio pues el imperativo latino Carpe podría traducirse no solo como toma sino también como agarra en su invitación a aprovechar el día resuena la doctrina epicúrea por aquel entonces centenaria y bautizada en honor del fundador de esta corriente filosófica Epicuro de Samos quien había proclamado que la búsqueda de la felicidad era el único objetivo del hombre además de la actitud vital de Epicuro las palabras de Horacio dejan entrever también las máximas de la escuela del pensamiento estoica pues servirse de algo darle un uso significaba también cumplir con un deber una cita de Hobbes resuena hasta hoy como el resumen del pensamiento de su famoso libro el Leviatán el hombre es un lobo para el hombre lo que en última instancia guía a los hombres en sus acciones no es la fe o la iglesia sino el puro egoísmo la ambición y la codicia realidad que ha llevado la humanidad a la guerra de todos contra todos y es importante destacar este punto porque muchas veces se malinterpreta esta cita cuando Hobbes se refiere al lobo no lo hace para dirigirse al hombre como individuo sino que la unión de los mismos más allá de las meras familias constituye un peligro son la causa de las conquistas y conflictos por la satisfacción de sus intereses al preguntarse cómo se podía salir de esa situación encontró la respuesta en la creación de un estado omnipotente en sus reflexiones no concede a Dios ningún papel importante son los propios hombres los que crean el estado al establecer entre ellos un contrato social la frase conocimiento es poder resume certeramente las ideas de Francis Bacon para quien el conocimiento y en particular la ciencia debían tributar poder al ser humano no obstante esta no la encontramos enunciada literalmente en sus obras conservadas solo algunas variaciones acorde a las ediciones y traducciones de sus escritos de cualquier forma dicha cita describe de un modo eficaz la idea que Bacon tenía de la refundación de la ciencia desplazando el conocimiento en sí en pos del provecho que pudiera reportar a la humanidad utilizando algunos ejemplos de innovaciones importantes que se debían al conocimiento de las leyes naturales la imprenta, la pólvora y la brújula mismos que determinaron el curso de la historia y la evolución de las sociedades sin embargo cabe mencionar que el significado original de la frase es muy distinto del que suele tener en la vida cotidiana siendo el conocimiento el medio que permite generar ventaja además del dominio de los oponentes como emperador Vespasiano supo que estaba al frente de un estado descompuesto y no escatimó esfuerzo para cambiar esta situación haciendo valer su condición de hijo de economista y también su experiencia como militar y político logrando poner en orden las finanzas del estado demostró tener un gran ingenio para encontrar nuevas fuentes de ingresos así un día tuvo la idea de grabar impositivamente la orina de las letrinas públicas que se utilizaban para curtir pieles el hijo de Vespasiano se mostró ofendido por la medida pero su padre le colocó bajo la nariz las monedas correspondientes al primer pago y dijo simplemente no huelen mal hoy en día los abanderados de la ética del trabajo utilizan el dicho el dinero no huele mal para señalar que no se deben poner objeciones a los ingresos procedentes del trabajo sucio con tal de que este sea honrado por otra parte los cínicos interpretan esta frase de otra forma y concluyen que cuando se trata de dinero su procedencia es lo de menos la máxima el fin justifica los medios es una de las afirmaciones más populares de la historia y quizás a muchos les sorprenda saber que su autor no fue el filósofo político Nicolás Maquiavelo aunque su controversial origen involucra a otros autores se dice que el francés Napoleón Bonaparte fue el autor de esta frase escribiéndolo como nota al pie del famoso libro El Príncipe formando parte de una edición que se publicaría con otras notas adjuntas a su lectura dicha idea al no aparecer de forma literal en la obra de Maquiavelo pero al sí utilizarse como hilo conductor de su libro es común asociarla con él Maquiavelo encuentra siempre una coyuntura favorable cuando en algún lugar del mundo se exige un estado fuerte y seguro sin embargo al final siempre surge la misma pregunta si el fin justifica los medios ¿qué es lo que justifica el fin? si se combate el mal con mal ¿en qué punto le será dado la oportunidad a la moral a reaparecer? algo a lo que nuestro filósofo respondería que en la acción se debe evitar cualquier moral para que el fin prevaleciera sobre los medios Protágoras es considerado el autor de esta antigua frase y se cree que la escribió en uno de sus textos titulados Verdad siendo citada por Aristóteles en su metafísica y también por Platón en su diálogo Teeteto la misma refería a la capacidad de comprensión del ser humano aunque constantemente la filosofía discute si hace referencia a los hombres como concepto genérico o como individuos sin embargo algunas consideraciones conducen a asumir que aludía a esto último llegando a afirmar que todo el humano todo conocimiento sobre las cosas y sobre el mundo es subjetivo puesto que solo el ser humano medita a los fenómenos del mundo sus conclusiones se basan necesariamente en su visión limitada y subjetiva así pues allí donde el ser humano entra en acción no hay objetividad lo que el ser humano conoce no es absoluto sino relativo ¿Cómo se puede superar la miseria social? Rousseau respondió a esta pregunta con su libro El contrato social que marca con la célebre frase el hombre ha nacido libre y en todas partes haya sujeto con cadenas esto no es una mera constatación sino que con esta frase enunciaba su pretensión de superar la desigualdad reconocía que para el hombre moderno era inevitable cierta violencia estatal pero esta violencia debía ponerse en armonía con la libertad natural del hombre donde concluía que el estado solo podía fundarse sobre la base del acuerdo de todos este acuerdo era el contrato social que se establecía según la voluntad del pueblo expresada en las votaciones con su conformidad el contrato social todas las personas en tanto que ciudadanos dan igualmente su consentimiento a futuras decisiones del estado que en algunas ocasiones pueden ir en contra de sus intereses particulares con todo el francés aportó una concepción completamente nueva sobre el papel del individuo en la sociedad donde el sujeto ya no cedía sus derechos a un señor sino a una ley común lo que suprimía la arbitrariedad de la concepción del estado en 1944 Sartre escribiría la obra de teatro a puerta cerrada en esta obra dos mujeres y un hombre después de morir se vuelven a encontrar en un espacio cerrado conscientes de sus acciones pasadas saben que van a ir al infierno y ahora esperan los consabidos dolores y tormentos sin embargo estos nunca llegan en su lugar se dan cuenta de la forma gradual de que cada uno de ellos es un estorbo para los demás al final el hombre declara que ya no deben esperar más el infierno pues ya están allí es verdad que había esperado la azufre la hoguera y la parrilla pero ahora lo veo todo claro no hay necesidad de parrillas el infierno son nosotros con esta afirmación Sartre resumiría la esencia de su filosofía el individuo se hace independiente cuando se esfuerza por alcanzar la autenticidad solo entonces podrá encontrarse libremente con los otros la condición para el éxito de esta convivencia es que los otros también aspiren a su vez a la autenticidad lo que en la práctica significa ante todo que dejen espacio libre al otro algo que Sartre y su compañera Simone de Beauvoir intentaron llevar a su vida con más o menos éxito la frase el tiempo es dinero surge del pensamiento racionalista del filósofo británico Benjamin Franklin quien la mencionó por primera vez en su obra titulada Advice to Young Tradersman convirtiéndose en una de las frases más célebres hasta la fecha la misma refiere a la importancia de no desperdiciar el tiempo ya que es un recurso valioso e inestimable que no puede recuperarse una vez que se ha perdido Franklin ocupó a fondo las cuestiones económicas y siguiendo con esta línea creía que el éxito financiero sólo se podía alcanzar trabajando con esfuerzo y dada su condición de americano práctico ligó la actividad y la fe en Dios en la fórmula optimista ayúdate a ti mismo y Dios te ayudará Lenin nunca escribió explícitamente esta idea en sus obras completas en un ensayo sobre el aventurerismo se encuentra la frase no creer en la palabra sino comprobar con el máximo rigor este es el lema del obrero marxista el control y la mano dura caracterizaron el estilo de Lenin en la dirección del movimiento comunista y de Rusia lo que se expresa en esta célebre frase atribuida a él sin embargo como decía anteriormente no existen pruebas de que Lenin haya dicho esta frase se sostiene que estas palabras resumen una postura que expresó en varias ocasiones y que también se refleja en un viejo proverbio ruso que al parecer a Lenin le gustaba citar confía pero verifica la filosofía detrás de la frase memento morí queda retratada por excelencia en las pinturas del género artístico vanitas mismo que grafica el concepto de la vida como algo pasajero transitorio incluso extremadamente fugaz la idea de que cualquier bien que pueda adquirir el ser humano ya sea material o inmaterial es vacuo irrelevante y carente de sentido se dice que el origen de esta expresión empezó en la antigua Roma cuando algún general tras finalizar un combate en el que obtuvo la victoria sus vasallos repetían continuamente esta frase memento morí o recuerda que morirás para mantener en la modestia y evitar la soberbia aunque en la terminología católica tendríamos un proverbio de igual significado recuerda que eres polvo y al polvo volverás también está estrechamente vinculada con la cita carpe diem del poeta romano Horacio quien nos decía en una de sus epístolas piensa que cada día es el último que luce para ti y vivirás con gratitud la hora que ya no esperabas la batalla de Canas está considerada uno de los grandes hitos de la táctica militar el general cartaginense Aníbal y su caballería tras lograr la victoria contra las tropas romanas recibió la recomendación por parte de su comandante Marjabar de atacar a Roma y tomar a la ciudad sin embargo la guerra la había obligado a él y a sus soldados a realizar esfuerzos sobrehumanos Aníbal era consciente de la resistencia de los habitantes de Roma además de no disponer del armamento ni las provisiones necesarias para sobrevivir por todo ello decidió no dar la orden de marcha sino que mandó a descansar a sus soldados fue en ese entonces cuando su decepcionado compatriota expresaría la famosa frase sabes vencer pero no sabes aprovechar tus victorias algunos opinan que le habría sido posible lograr el control de la ciudad otros en cambio aseguran lo contrario en realidad ambos generales se encontraban en una situación que se repite en la historia un enemigo en ocasiones demasiado poderoso puede ser vencido en un momento de debilidad pero esa victoria será siempre temporal María Antonieta preguntó durante un paseo quedaba con su cochero por qué parecía tan desgraciada toda la gente a lo que éste respondió majestad no tienen pan para llevarse a la boca esto era debido a la mala cosecha del año de 1789 había hecho que el precio del pan aumentara de forma vertiginosa a lo que la reina contestó sin vacilación si no tienen pan que coman pasteles seguramente María Antonieta jamás dijo estas palabras lo más probable es que alguien las extrajera de las confesiones del filósofo Rousseau el escritor de más éxito en la época de la revolución en este libro se menciona que una princesa a la que no se nombra se expresó de esta forma cuando vio a gente hambrienta algunos sostienen que estas palabras le pertenecen casi 100 años antes a María Teresa de España en el momento que Rousseau escribió este episodio María Antonieta todavía era una niña y vivía en Austria no obstante en la Francia de 1789 todo el mundo creía que este comentario cínico solo podía haber salido de los labios de María Antonieta para entender como Einstein arriba de esta afirmación primero hay que conocer su relación entre la mecánica cuántica y su concepción de fe religiosa nuestro científico era partidario en la cosmovisión del filósofo Spinoza la cual manifestaba la existencia de Dios a través de la armonía ordenada de todo lo que existe de forma contraria los postulados de la física cuántica argumentaban como en el interior del átomo ocurren procesos no predecibles y sometidos al principio de azar de esta forma Einstein niega que en los procesos naturales prime una incertidumbre capaz de poner en duda la existencia de un plan divino sosteniendo que lo que nos parece impredecible es porque no controlamos las variables que intervienen pero Dios si las conoce y para él el universo sería determinista cabe mencionar que originalmente había expresado esta idea con otras palabras en una carta a Max Born uno de los representantes más importantes de la mecánica cuántica diría que la teoría aporta muchas cosas pero no nos acerca el secreto del viejo en cualquier caso estoy convencido de que él nos juega los dados en los momentos de inestabilidad el hombre tiende a equivocarse más aún de lo que es habitual en él en la antigüedad la idea de equivocarse es humano había aparecido mucho antes Sócrates en sus reflexiones sobre el saber y las creencias o Parménides con su advertencia de que los sentidos humanos se basan en ilusiones sin embargo la primera referencia escrita y explícita de esta frase cercana a la posterior variación es rare es humano la encontramos en Cicerón 400 años más tarde en una de las cartas de San Jerónimo uno de los padres de la iglesia encontramos las palabras porque tan humano es haberse equivocado como inteligente a admitir el error San Jerónimo era uno de los hombres más cultivados del cristianismo primitivo y un admirador de Cicerón hasta el punto de presentarse no como un joven cristiano sino como un joven ciceroniano así pues esta pequeña historia de la cita ilustra también el papel de Cicerón en la historia de la cultura occidental siendo un custodio de la filosofía griega introduciéndola en el mundo de habla latina y con ello tendiendo un puente hasta la edad media y la edad moderna y la edad media Gracias. Gracias. Gracias.